Skyline Tours, la única agencia de viajes en Monterrey especialista en excursiones de quinceñeras, ha organizado un paquete turístico en la cosmopolita ciudad de Nueva York, donde disfrutarás de seis días de glamour y diversión. Convive con tus compañeras y con jovencitas de tu edad, que al igual que tú, están a la espera de vivir nuevas y divertidas experiencias. En un tour diseñado especialmente para usted. Ir de shopping juntas por la quinta avenida, caminar por Times Square, visitar las mejores atracciones como la Estatua de la Libertad, tomarte esa foto cool con los famosos en el museo Madame Tussauds, sentirte en el rodaje de una película en Central Park, divertirte y reírte sin parar a bordo de un teatro rodante en The Ride, cenar en los mejores restaurantes y sentir todo el glamour en este espectacular destino. Iniciamos antes del viaje con una reunión de convivencia en el mejor lugar, el Hotel MS Millennium. Ahí te presentaremos a las maestras de prestigiados colegios, quienes te cuidarán en tu viaje y conocerás a tus compañeras. Tendremos además una gran fiesta de 15 años en el Hotel MS Millennium, en donde recibiremos la oración y la bendición del reverendo padre Pedro Garza Puente. Bendigo sus vidas, estos días que permanecerán fuera de su casa. Bendigo a sus papás para que se queden tranquilos, sus trabajos, sus vidas, sus proyectos. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios los bendiga, felicidades. Gracias. Continuaremos con el tradicional vals acompañadas de nuestros padres, en donde todos disfrutaremos de una inolvidable fiesta bailando. Y para terminar, una deliciosa escena, ballet coreográfico, DJ y Show animarán la velada. ¡Arriba todo el mundo! ¡Yeah, yeah, yeah! ¡Que no pare más! ¡Que no te pare! ¡Que no te pare! ¡Eso! 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 ¡Ey! ¡Las calmas! ¡Las calmas! ¡Las calmas! ¡Las calmas! La emoción continúa en el Aeropuerto Internacional de Monterrey, para tomar el vuelo que nos nos llevará a este increíble viaje. Nuestro recorrido comienza por las calles que comprenden Times Square, enmarcada por sus anuncios luminosos, espectaculares digitales y además rodeada de grandes tiendas, restaurantes, teatros y estudios de televisión. Tendremos oportunidad de realizar compras en Forever 21 y Sephora y cenaremos en el famoso Hard Rock Café. Conoceremos en nuestro City Tour lugares como Greenwich Village, Black Iron Building, Little Italy, Lower Manhattan, Upper East Side, Dumbo, el famoso Puente Brooklyn, Rockefeller Center y Soho. Terminaremos nuestra excursión con una parada al parque urbano más visitado en los Estados Unidos, el Central Park. Tendremos la oportunidad de visitar la Estatua de la Libertad, uno de los monumentos más famosos de Nueva York y de todo el mundo. Y cenaremos en el restaurante Ellen Tardust Diner, el lugar de las futuras estrellas del teatro y casa de los meseros que cantan al estilo rock club. Disfrutaremos de las vistas panorámicas de la ciudad de Nueva York, desde el observatorio del edificio en Panestay. Y continuaremos con la visita al Museo Americano de Historia Nacional, uno de los museos más famosos del mundo y escenario principal de la película Una noche en el museo. Conoceremos el universo, caminaremos a través de una selva africana y contemplaremos la colección más extensa de dinosaurios. Este tour que está a punto de comenzar es el famoso The Ride aquí de Nueva York y están todas las quinceañeras. Pasaremos en The Ride, el nuevo tour más divertido de Nueva York, a bordo de un teatro rodante donde encontrarás muchas sorpresas durante el recorrido. Y una cena en el famoso restaurante John's Pizzeria. Conoceremos la tienda más grande del mundo, Macy's Herald Square, donde nos recibirán con un kit y cupón de descuento. Disfrutaremos de una deliciosa comida en Estela Trattoria. Por la tarde, tendremos la obra de Teatro Frozen, el musical más nuevo en Broadway y producción de Disney, con el doble de canciones que la película original. ¡Gracias! 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 cosas que jamás había sentido. Estoy súper contenta de la experiencia que me llevo y esto me lo guardo en el corazón y me lo llevo por el resto de mi vida. Para mí este viaje a Nueva York significó compañerismo, ¿por qué? Porque me hice nuevas amistades y aparte me gustó mucho ayudarlas en cualquier cosa que ellas necesitaran. Para mí este viaje significó amor, ya sea por las personas que lo hicieron posible, como el amor de mi roomie y el amor de mis compañeras y el amor de mis padres al poder darme la oportunidad de vivir esta experiencia inolvidable y muy increíble. Los amo. En este viaje a Nueva York aprendí el valor de la amistad. Hice muchas nuevas amistades, aparte de que me di cuenta de cuánto quiero a mis amistades de Monterrey y el amor hacia mis padres y a mis hermanos que siempre han estado para mí, me han estado apoyando en este viaje y han estado al pendiente. Para mí lo que significó el viaje fue aprendizaje, me llevó muchas cosas de Nueva York que no sabía y también compañerismo, hice muchas amigas y cariño porque le agarré cariño a todas las maestras que venían conmigo y a las amigas que hice. Para mí el viaje significó conocimiento porque conocí a diferentes personas, muy buenas todas, diferentes lugares que yo anhelaba conocer, comidas, culturas, personas, todo, todo súper padre.